Nos da mucho gusto volver a tener su visita en Noticias al Día. Esperemos que la parte que ha correspondido a su actividad esta semana, disfrutando del descanso, sea justamente lo que merece quien entrega su vida al trabajo y a la generación de cosas positivas. Estamos viviendo un tiempo político. Van a venir tiempos muy especiales en los que el ciudadano tendrá que emitir su voto en el mes de julio, pero lo que viene en el tiempo inmediato son las campañas políticas. A veces vemos a los candidatos al gobierno del Estado que pronuncian discursos tan llenos de vaguedades y de frases trilladas y de cosas que ya conocemos como parte de la idiosincrasia del político y que no terminan de convencernos. Los ciudadanos tenemos una gran responsabilidad apreciar lo que nos dicen los aspirantes a un cargo de elección popular y en ocasiones a ver si vamos a la urna con la intención de votar por un candidato o simplemente de cumplir con un precepto constitucional y una obligación cívica. Y fíjense que muchas veces cuando estamos en esa reflexión recordamos, por ejemplo, a Harry Truman. Hace muchos años una querida amiga nos regaló un pensamiento que es de Harry Truman, el presidente aquel de los Estados Unidos, que dijo que para que un individuo se considere con razones democráticas debe haber padecido alguna adversidad en algún momento de su vida. Por experiencia sé que quien jamás sufre, dijo Truman, jamás entiende al que sufre. En cambio, aquel hombre, aquella mujer, aquel personaje que conoce la adversidad es más compasivo que el que nunca ha pasado por una tribulación. Por ello, cuando vemos a un César Duarte o a un Carlos Borruel o a un Marco Quesada, a un Toño López, ¿quién más de los que andan aspirando por un cargo de elección popular? Con mayor razón pensamos en las frases de Truman para recomendar a los suspirantes y aspirantes a esos cargos que recuerden que solamente aquel que ha pasado por una tribulación puede comprender al que la está sufriendo. Y en este momento, los chihuahuenses, los mexicanos y en otras partes del mundo se vive una convulsión que trae como consecuencia el desenfreno que tiene, por ejemplo, el tráfico de estupefacientes. Y si encima de esto, el crimen organizado involucra a personas con aspiraciones políticas, ¡qué grave, qué delicado! Así que hay que prepararnos para votar. Y hay que prepararnos para saber comprender todo aquello que nos quieren imbuir o nos quieren sembrar en el cerebro y en el intelecto los aspirantes a los cargos de elección popular. Vamos a tener una enorme responsabilidad en el mes de julio al ir a votar. Y desde ahora estamos escuchando las promesas y estamos escuchando las cosas que nos dicen quienes después nos salen con un ejército que agrede a reporteros, un ejército que maltrata a policías, un ejército que no cumple con la función a la que está destinado para poder cumplir con la constitución de los Estados Unidos mexicanos. Por ejemplo, la semana anterior tuvimos una experiencia poco agradable, muy desagradable y muy amarga cuando vemos al jefe de la zona militar desmintiendo que los soldados ataquen a los reporteros o que los oficiales del ejército vayan y cobren venganzas con agentes de tránsito por haber levantado una infracción a la novia. Háganme ustedes el gran favor. En el momento actual, el Poder Ejecutivo de la Nación está pensando en crear... Porque es el Poder Ejecutivo, viene del Presidente de la República y del señor ese que es Secretario de Seguridad Pública Nacional, García Luna. La iniciativa de crear policías únicas en los Estados. Y la Constitución, nos hemos hecho la pregunta muchas veces, la Constitución y el 115 que nos habla de un municipio libre, aunque después se esté maquillando la propuesta con supuestas consideraciones a lo que el Congreso debe decidir, ya dan por hecho de que se va a crear un sistema policial con el país donde desaparezcan las funciones del municipio libre. Piénsenlo, miren los anuncios del IFE, dicen, piénsalo, ¿no? Antes de... Hay que ponerlo en la balanza. Justamente eso es lo que debemos de hacer. Y en este diario digital y con todos los medios que tenemos en multimedia, sociedad y gobierno, les recomendamos, y lo haremos siempre, de que tengamos esa calidad moral de poder resolver con nuestro voto el futuro que tengamos que vivir. en los próximos años en México. Piénsenlo muy bien. Yo les agradezco mucho su visita. Les decimos que cada día nos sentimos más comprometidos en Noticias al Día, en sociedad y gobierno, para poder cumplir la función que Dios nos encomendó y que ojalá nos siga dando la fuerza para hacerlo. Soy Marco Antonio Guevara. Escríbanos, coméntenos, reflexionen sobre lo que nos van a comentar, que nosotros seremos el vehículo para trascenderlo de la manera más limpia, más honesta que Dios nos ha recomendado y que ustedes como sociedad nos exigen a cada día. Pasen una buena semana, sigan disfrutando de sus vacaciones y permítanos estar con ustedes el día de mañana.